También es noticia hoy Santi Mina, el jugador del Celta de Vigo, que ha sido condenado a cuatro años de cárcel, Lucía Fernández, por abusar sexualmente de una mujer. Ocurrió en Mojácar, Sandra, en Almería, en 2017. Santi Mina entró en una furgoneta en la que estaba la chica, le dijo que le gustaba mucho y que tenían que hacer algo. Ella se opuso y él abusó sexualmente de ella. Le han condenado a cuatro años de cárcel, se le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros y deberá indemnizar a la víctima con 50.000 euros. Ahora mismo estaba jugando en el Celta y el club ya le ha apartado de los entrenamientos del primer equipo.